Reyección Aminando tu enfermo corazón Yo no sé por qué sufres Si eres buena Yo no sé por qué sufres Sin razón Toda tu alma es ayer De tristeza Nadie en la vida a ti Te comprendió Y en el tiempo se pierde Tu belleza Como algo que se fue Y no volvió Yo que no soy culpable De tu pena En tu calvario triste Surgiré Como el hirio que rompa La cadena Con las fuerzas de mi alma Te amaré Yo que no soy culpable De tu pena En tu calvario triste En tu calvario triste Surgiré Como el hirio que rompa La cadena Con las fuerzas de mi alma Te amaré Con las fuerzas de mi alma Con las fuerzas de mi alma Y en tu calvario triste